Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil serán para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no estemos? ¿Quién hará tu casa color? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no estemos? ¿Quién hará tu casa color? ¿Quién te hará cuando no estemos? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no estrelló? ¿Quién dará tu casa el color de tu lecho o calor? ¿Quién te hará la luz? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará? 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 ¡Gracias!